¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy César, gracias por estar de nueva cuenta en mi canal. De verdad que estoy muy contento porque les gustó el video anterior, entonces pues aquí estamos otra vez reaccionando a otra cosa. En esta ocasión pues voy a reaccionar a frases típicas colombianas y pues a ver, a ver qué tal, a ver qué tal, a ver si las comprendo, a ver si sé qué onda con eso. Voy a reaccionar a un video del canal I Hate Kenny, pues a ver qué tal. Empezamos. Frases típicas con su significado. Ándale, eso es lo que yo quiero. Uy, pero ¿quién pidió pollo? Uy, pero ¿quién pidió pollo? Me encantan las frases de los colombianos. Uy, pero ¿quién pidió pollo? Ahí lo pausé. Uy, pero ¿quién pidió pollo? Significa... No, no creo que se trate literal de, hey güey, no mames, ¿quién pidió pollo? Uy, pero ¿quién pidió pollo? Bueno, lo que se me está ocurriendo ahorita es ¿quién pidió tu opinión? ¿no? O sea, o tu presencia, así como que este güey, ¿quién lo invitó? ¿qué pedo? ¿no? Es lo que yo creo, a ver, vamos a ver, ¿qué dice Kenny? Dice el diccionario cuando vemos algo bonito, por ejemplo, aquí los hombres lo utilizan cuando pasa una mujer bonita o cuando ven a una persona agradable y dicen, uy, ¿quién pidió pollo? Es básicamente como decir, uy, que eso es tan hermoso que está ahí de pie, algo hermoso. Ah, ok. Ya, está padre, está padre, me gusta. Uy, ¿quién pidió pollo? Acá más bien es como que, ¿a dónde están peinadas? Dice, listo, hagamos vaca. Listo, hagamos vaca. Listo, güey, vamos a darle. Creo yo que significa. Fíjate el diccionario colombiano cuando un grupito dice, por ejemplo, quieren comer algo, no tienen mucha plata para comprar algo grande y entre todos reúnen dinero como para hacer una vaca. Simón, vamos a hacer una vaquita para comprar algo para comer o de tomar. Claro, claro. ¡Chimba! ¡Chimba! Yo he escuchado el cara de chimba. ¿Pendejo sería aquí? O sea, o no. Creo, es que estoy todo mal, estoy reaccionando todo mal. O sea, qué pedo con el... ¡Cara de chimba! Yo me oí mucho por esa frase, cara de chimba. Como cara de pendejo pudiera ser, no sé, amigo, no sé qué difícil. Chimba, me voy con pendejo. O sea, o sea, es que también puede ser chimba, pinche madre, algo así, ¿no? A ver, amigo, Kenny. Chimba, chimba, dice ese amigo de Elix. Yo creo que todo el mundo ya sabe qué es chimba. Chimba es como decir, oh, que está muy genial, algo pues como exagerado, como en inglés. O sea, todo mal conmigo, ¿eh? Como... Sí, claro. ¡Uy, mucha chimba! ¡Uy, qué chimba ese carro! ¡Uy, qué chimba esa camisa! ¡Uy, está muy chimba esa cámara! Pero, pero ¿y eso de cara de chimba? Sí lo he escuchado, estoy mal, tal vez. Lo he visto, pero no lo mantengo, papito. Lo he visto, pero no lo mantengo. Una hora después. Ah, cabrón, no tengo idea, no tengo idea. Lo he visto, pero no lo mantengo. Es de que... Por un ratito está chido, pero... Ahora le chingué a su madre, ¿no? No sé, güey, estoy muy pendejo para esto. Está básicamente significa, es como una expresión que utilizamos cuando le queremos decir a una persona que come demasiado, amigos, pero que se pasa. Le decimos, uy, papito, lo he visto, pero yo no lo mantengo. ¿Por qué? No tiene otro significado. ¿No está chida esa persona? Uy, no, mucha boleta a este mano. Boleta es la persona, por ejemplo, que hace dar como pena, como que hace cosas vergonzosas y como que... Como yo, amigo. Una persona boleta, como yo, una persona así loca, crazy. Una persona que no le importa que la gente lo mire y puede estar bailando en la calle. Hace la boleta, mejor dicho. No es que sea la boleta de cine, amigos, no. Una boleta es una persona vergonzosa, una persona chistosa, una persona como... Uy, no, qué pena, esa man como... Acá boleta, pues, es... Bueno, acá en el norte de México, este, un boleta nada más es la boleta de tus calificaciones. Ni siquiera, por ejemplo, el boleto del metro es boleto, el del cine es boleto. Por eso, pues, no entendí esta frase, pero ok. Uy, no, tengo un filo que si me agacho me corto. Dice ese filo que si me agacho me corto, amigo. Tengo. Uy, no, tengo un filo que si me agacho me corto. Puede ser así como que ando de un... Acá es, mírame y no me toques, güey. Es, ando de mírame y no me toques, ando que ni me caliente el sol. Creo yo que pudiera ser por ahí. Básicamente significa cuando tenemos muchísima hambre en tener una expresión que decimos como que... Uy, tengo un filo que si me agacho me corto. Ya. Es como cuando nos da mucha hambre, pero estamos a... A punto de morir del hambre. ¿Qué pedo, güey? El pedo es que son frases súper específicas, ¿no? O sea, que nada más puedes decir eso y ya. Bueno, nada, a excepción de lo de chimba, que es de muchas otras cosas. Pero se ve que usted se toma la sopita. Se ve que usted se toma la sopita. Digo, no me voy a ir literal. Pero creo yo... Usted arrasa con todo, o sea... Sí, ¿no? O sea, usted no se anda con tonterías y pum, arrasa con todo. Por ejemplo, un güey que se toma hasta la sopita. No sé, güey, no sé qué difícil es esto. Cuando yo veo una persona sudita de kilos, entonces aquí se les dice como que se les... O sea, es bien literal y específico. Precisamente dije, no me voy a ir literal. Parcero. Parcero, bueno, es un amigo, ¿no? Es un cuate, un pana. Dícese de latín como... Carnal. Amigo. Sí, esas no tienen mucha expresión. Parcero. Parcero. Amigo. Sí. Yo amigo, ¿qué más? Yo pana también. Pana. Yo mi perro. Yo socio. Perdón. No, socio aquí no. Le cuento el milagro, pero no el santo. Le cuento el milagro, pero no el santo. Me voy a ir ahora así súper específico y literal. O sea, no te voy a decir quién me dijo ese chisme. Ahí está el chisme. Como dicen acá, se dice el pecado más no el pecador, ¿no? Güey, o sea, espero atinarle. Esa expresión la utilizamos cuando estamos con un amigo o con alguien y estamos contando un chisme, pero no queremos contarle todo el chisme, sino solo le contamos un poquitico. Entonces la persona dice como, ¿qué más sigue? Y me dice como, le cuento el milagro, pero no el santo. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué onda? ¿Qué rollo? ¿Qué pedo, güey? Acá también se usa. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, cabrón? ¿Qué rollo? ¿Qué hubo, pues? Así dice, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Acá también decimos ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Esa es como para saludar a alguien. Es como la contracción de... ¿Qué hubo? También usamos acá. ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo? ¿Ya es todo? Ok, ok. Estuvo bien. La verdad me decepciona muchísimo porque... No atiné a muchas, atiné como a dos. Qué triste. No las había escuchado en mi vida. Y eso que me mantengo viendo series de allá, este... Y no, pues no, no, ni cuenta. Yo había escuchado alguna, parcero, pero que es inocente, güey. Amigos, este es mi canal. Suscríbete si te gustó. Comenta si eres colombiano, amigo. Y déjame alguna otra frase o a qué quieres que reaccione de tu país. Lo que sí les puedo decir, amigos, es que ustedes los colombianos son muy queridos acá en México. Nos encanta mucho su música, su folclor y todo este tipo de cosas. Y, pues, las frases también son muy como comunes, ¿no? El acentito nos encanta, nos fascina, parcero. Que estén muy bien. Cuídense. Bye.